Bueno, pues es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió logros, lo que llamó logros en materia económica. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. No he terminado, porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales tengan para que aprendan. Ahí estaba reunido el gabinete del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, también en primera fila. Pero el tema del gabinete, a ver, ¿qué sucede con el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador? Por anoche a esta hora le decíamos que Julio Scherer había presentado su renuncia, el artífice de la estrategia legal del mandatario, pues hoy estuvo sentado, apareció ahí en Palacio Nacional, estuvo sentado en la última fila del salón en donde se presentó este discurso con motivo del tercer informe, justo detrás del portavoz del presidente Jesús Ramírez, quien esta mañana desmintió que Julio Scherer haya renunciado como consejero jurídico de la presidencia de la República. Pero pues este, por supuesto, es uno de los temas que abordamos esta noche, aquí en nuestra mesa de análisis. Hoy hablamos acerca del tercer informe del presidente López Obrador, hablamos, por supuesto, del gabinete y hay muchos temas también de carácter local que vale la pena analizar, desmenuzar con nuestros invitados de cada miércoles. Aquí están con nosotros Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Con qué gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gregorio, buenas noches, ¿cómo estás? Pues bienvenidos, ¿qué tal? Bien, ¿vimos el informe hoy? Pues vimos el informe, vimos una mañanera fifí. Diferente. Muy diferente. Más tarde. Con poca gente, el gabinete y unos cuantos invitados más. Llamó la atención, Gregorio, que en primera fila estuviera Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, única gobernadora que estaba ahí en primera fila, por algo será, por alguna preferencia habrá por ahí. Ahí estaba la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, y el secretario de la Defensa. Ahí está claro la línea de contención, el futuro, el presente y la esperanza. De alguna forma, atrás estaba ya el secretario de Hacienda, el reciente secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y Julio Scherer, que ahorita platicamos de la parte del gabinete. Hay que tomar, pero en el tema de la mitad del camino, cuidado con lo que dice el presidente, que hay que admitir algo. Si hay cifras que presumir, bien, pero no todas las que dijo esos récords históricos. ¿A qué hora me refiero? Es cierto, los salarios mínimos se aumentaron bastante, 44% se han aumentado en lo que va de la actual administración, eso es importante y es propio del asunto de la deuda. También es encomiable, porque no se ha disparado el gasto en la parte de la austeridad. Hay mucho cuestionamiento, pero se ha detenido. ¿Qué cosas no son correctas? Hombre, ¿cómo presumimos las remesas como una cosa del gobierno? No es un tema de gobierno. No es un tema de gobierno, es exportar la miseria a los mexicanos que no pueden trabajar aquí, que se vayan para allá y devuelvan dinero de allá para acá. Eso no funciona. Segundo, que la bolsa de valores está en récords históricos. A ver, la bolsa de mexicana es satélite de las americanas. Tú agarras ahorita los tres o cuatro indicadores, Dow Jones, Nasdaq y Standard & Poor's. Y están en ese nivel, es parte de la recuperación ahorita, ¿no? Están en el 26, 28 hasta el 29% todas. Y tomas el caso de que el peso no sea devaluado. Bueno, no sea depreciado. Pues sí, porque hay muchas inversiones que están entrando, debido a que somos el único país que está pagando el 4.5% de interés, mientras que en Estados Unidos pagan 0.5%. 0.25% y Canadá también 0.25%. Entonces, lo que dice es cierto, pero en unos casos son medias verdades. Hay que reconocerle lo que sí es. Es no disparamos las deudas, fortificamos el salario y, pues básicamente... Y bueno, y lo que les avientan los tecnócratas, tengan ahí para que... ¿verdad? ¿Cómo lo viste, doctor? Bueno, pues como una barbaridad, por supuesto, sí. Pero ya el gran Isaac Asimov lo planteó hace algunos años, sí. Los tiempos actuales en los que hemos tenido que salir en defensa de la ciencia son unos donde lo que priva es la idea aquella de que mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Y eso es terrible, sí. Es claro, pues, que sería interesante decirles eso a los tecnócratas si el país hubiera tenido un crecimiento importante, sí. Si se hubieran abatido los índices de criminalidad, si los resultados sensibles, tangibles, con los que se evalúa un gobierno, que hubiera una reducción de la pobreza, por ejemplo, si estuvieran de un modo favorables. Pero si estamos ante un claro fracaso, sí. O sea, pues es claro que esa frase no tiene ningún sentido. Hay tres cosas importantes, Gregorio, que el presidente aquí hizo slide-up y no las pone como récords. ¿Dónde está la parte de la salud importantísima en momentos de pandemia? ¿Dónde está la educación y la seguridad? Esos tres elementos estamos completamente fallidos en la 4T. Ahora, tema de gabinete, porque pues también es algo que lo cual habíamos estado comentando, el tema de Julio Scherer, y bueno, también al ratito vemos aquí las encuestas y monitoreos que trae el doctor Salvador Borrego, pero a ver, Julio Scherer, ¿qué sabemos en este momento? A ver, Julio Scherer nos trajo un déjà vu de la salida de Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué? Fue igual de súbito el proceso de comunicación. El manejo de ella. El manejo. A Olga se le saca de una reunión, se le llama a Palacio, a Adán Augusto López, gobernador, andaba en un chequeo médico, no estaba para ir a ver el presidente, lo llaman a Palacio, y de súbito mandan a Olga al Senado a contener a Ricardo Monreal, que iba a poner a otra presidenta en el Senado, y Adán se queda ya como, siendo gobernador, le dicen, tú vas a ser el secretario de Gobernación. Tú lo sabes. Ahora con Julio Scherer, ayer corrió la versión de que Julio se iba. Evidentemente, sí hubo un quiebre, definitivamente hubo un quiebre. El tema de Lía Limón, ¿no? ¿El tema de qué? De Lía Limón, pudo haber sido. Bueno, a ver, hay varias cosas que están ahí presentes. Ojo, número uno. Primero, la confrontación fuertísima que venían sosteniendo la secretaria de Gobernación, con Julio Scherer. ¿Por qué? Porque el presidente vino jugando con ellos, con dos secretarías de Gobernación. La secretaria de Gobernación Soft, para asuntos de derechos humanos, Ayotzinapa, feministas, que era Olga. Y los casos duros, con políticos, empresarios, dirigentes legislativos, todo lo que tenía que ver con los acuerdos de Osoya, los acuerdos de Ancira, etcétera, etcétera, estaban aquí con Julio Scherer. Julio Scherer, digamos así, que era un secretario de Gobernación, un inspector, casi casi un vicepresidente, o es. Por eso el escándalo de ayer, que se hizo como, que se da también Julio Scherer. Ya era el penúltimo de los modicanos, ya no más quedaría Tatiana y el secretario de Agricultura. Fuera de ellos, todos se han ido. Pero entonces no lo dejaron ir. No lo dejaron ir. ¿Qué pasó anoche? Anoche no hubo ningún comunicado oficial. No, no, no hubo. Hoy en la mañana se le citó a Julio y se presentó todavía como asesor jurídico de la presidencia. Y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, salió a decir que eran versiones exclusivamente rumores de medios de comunicación y redes sociales, lo que se había dicho ayer. Algunos medios sí se fueron con la finta, lo dieron como un hecho. Otros más serios, ni siquiera pusieron las notas, se filtró en columnas como un detalle. A ver, pero sí hay algo, sí es cierto que hay algo ahí y tiene que ver también quizás con el hecho de que el presidente en la mañanera de ayer dijo abiertamente que acciones legislativas de la Suprema Corte y de algunos líderes empresariales iban a pasar a la nueva Secretaría de Gobernación, que eran actividades que eran estrictamente de Scherer. También se llegó a mencionar de que el consejero de la presidencia, Julio, se le quitaría para poderlo llevar a la Suprema Corte de Justicia como potencial ministro y había que tener un espacio para que cumpliera los requisitos de un tiempo sin estar en el gabinete. O también entrar en lugar de Gertz Manero a la fiscalía. Y finalmente quedó atrapado, además de que no haces cordero, quedó atrapado en tres aspas el Scherer. Un aspa es Monreal, que tiene el asunto de ella con Olga. Dos, Claudia Sheinbaum, donde está el caso Lía Limón. Y tercero, Marcelo Ebrard, donde se están moviendo las aguas también para la asociación presidencial. El caso Lía Limón que pareciera que Julio Scherer como que fue... Un elemento que defendió mucho la causa de Lía Limón. De la agresión que tuvieron. Y Claudia levantó tarjeta roja diciendo cómo que alguien de... De adentro. De adentro, exacto, no está defendiendo a nosotros los morenistas. Muy bien. A ver, voy al corte, regresando. Temas en Nuevo León, tenemos caso en Nuevo León, en la policía de San Pedro Garza García. Y las encuestas y monitoreos del doctor. ¿Verdad? Continuamos.